¡Hole! Estuve en México y tuve la oportunidad, aunque fue un viaje cortito, de comprarme varias cosas. Y como siempre me piden haul, ¡es hora de un haul! ¡Hole querida Hachia Familia! Yo soy Didi y él es Porcino. Y yo soy Santi. Como pudieron ver por mis redes sociales, los que me siguen, los que no, síganme amigos. Acá abajito están mis redes sociales. Síganme y nos pasaremos regio. ¡Oh yeah! Los que me siguen saben que estuve en México. Y aunque fue un viaje bastante cortito, con sedal, como pudieron ver con mi video anterior, les sale todo lo que fue el viaje, la pasamos regio, den una chequeada, les dejo aquí, aquí arribita para que lo vean. La pasamos bravazo y sí tuve la oportunidad de hacer un poquito de compras. Y como siempre me piden que les muestre haul, 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 y tampoco es que yo vaya de shopping muy seguido, pensé que era una ocasión excelente para mostrarles mi haul de México. Y hoy por si no, les vamos a enseñar. Primera parada, Sara. La verdad es que trato de visitar tiendas que no suelen haber también en Lima, y Sara ya hay en Lima, pero no pude resistir, entrar y echar un vistazo y me terminé comprando dos cosas. Primero, esta casaca que la amé y la terminé usando el día que fui al Museo de Frida Kahlo, muchos me apuntaron por la casaca, es hermosa. Me encantan los detalles que tiene de los flecos en la... Es mostaza. Es mostaza. Amo el color. Estaba entre esta y una rosada. ¿Quién lo diría? Y realmente la rosada tan fálida, pero es que este color me llamaba como diciendo, Diana, llévame, llévame, Diana. Y yo le dije, está bien. Como pueden ver, me quedé con ganas de algo rosado. Esta realmente la vi. Yo me había comprado la otra. Yo había dicho, Diana, has tomado una sabe decisión. Terminé saliendo y camino ya a la puerta. Vi esta casaca con un halo y coro de ángeles cerrado como que... Siguiente parada. Pull and Bear. Esta es una marca que no hay en Lima y que me fascina. Es de todo el grupo de Sara también. Es buena esa. Tiene cosas bien chéveres. Ahora, es como una especie de... O sea, pareció Sara, pero un poco más urbano y un poco más pero chicos jóvenes. Una de aquellas cosas fue este vestido floreado. Como pueden ver, allá es primavera. O sea, no podía hacer nada. Ella tenía ropa de verano. Y el porcino está en el primer piso. Y me encantaba que tenía este detalle acá del collar. Entonces es como un choker. Un vestido con choker floreado, corto. Y la verdad, ustedes saben que yo en verano vivo en vestidos cortos. Así que me pareció una compra muy sabia. Y sé que lo voy a usar un montón cuando da calor. Otra cosa que me compré fue este polo de Life in Mermaids. Cualquier cosa que tenga algo relacionado con sirenas, saben que me va a encantar. Y es una cosita básica que sé que lo voy a dar uso en verano. No es la gran cosa, pero siento que fue una gran compra. Y es muy lindo. Y finalmente me compré también este par de zapatos. Me parecieron súper lindos, súper cositones. Me costaron $599 pesos mexicanos. Y nada, otra cosa que me pareció veraniega y súper linda que no he visto acá tampoco en Lima. Y los amé. Los usé también el día que me fui a Museo de Frida Kahlo. Y todo el mundo me preguntó en redes sociales, ¿de dónde dan mis zapatos? Pues son de Pull&Bear. Han visto. También fui a Sephora. En Sephora solo me compré dos cositas porque en verdad tengo un montón de maquillaje y traté de mantener las compras mínimas. Me compré este corrector de acá que se llama Stay Don't Straight de la marca Benefit. Espero corregir tu cara. Este no es un corrector. Sí, es un corrector. No, es un primer. También funciona como corrector, pero también funciona como primer. Lo usé con este. Martín Cataloñ en el video que hice con él de no en el chica que está ahí arribitando. Me lo puse como primer y la verdad que me encantó porque tiene un tono bien clarito cuando te lo pones. Y ayuda a que se quede mucho más tiempo en las sombras. Entonces, cuando lo vi dije, me lo tengo que comprar. Entonces, nada, me lo puse. Y otra cosa que también aproveché de comprarme fue este corrector de color de la marca Tior. Y ya lo he comprado antes, lo he usado, me gustó mucho. Es un corrector de color. Es decir, para chicas que tienen ojeras como yo o tienen manchas, yo tengo una mancha en la parte de acá. Wait. ¿Eso no es un colorete? No. ¿Qué hablas? Es un corrector de color. O sea, te lo pones y como es este tono medio naranjoso, contrarreza las manchas o oscuras que tienes en la cara. Y luego encima te pones el corrector normal, digamos color piel, y te las tapa mucho, mucho mejor. Luego fui a Oisho, que es esta tienda donde tiene un montón de cosas de dormir, billamas, así como que lunch wear. Y me compré estas medias de fishnet. Ya tenía las panties, pero cuando vi las medias cortas fue como que ¡Oh, sí! Y había en negro y en nude. Luego me fui al museo de Frida Kahlo, como ya les mencioné. Y no pude evitar comprarme unos recuerdillos. Quería comprar unas florcitas también. Compré esta cruz de acá, hermosa, bella, bella, con todas estas florcitas. Les recomiendo un montón ir al museo de Frida Kahlo, si es que van a necesitar la Ciudad de México. Demasiada bella la casa azul. Cada esquina ves hasta el lugar donde ella pintaba su cuarto, la decoración de dentro. Puedes entrar a su baño. Y había hasta las sillas de ruedas frente al caballete donde ella pintaba los potecitos de sus pinturas. Listo. De ahí me compré esta libretita con este dibujo de Frida que me pareció súper súper linda. Además, miren dos. ¡Oh, mon Dios! Vienen dos pipetas. Luego me compré este lindo rompecabezas de Frida y ya está bien. Yo sé que digo que trato de comprarme cosas que no solamente son decoración. Esto también sirve para jugar, pero es que me pareció tan linda. Es una hermosura. Bueno, mini Frida ahí con sus cejitas y sus florcitas y sus polleras. Y finalmente, otra libretita que viene hasta con su lapigerito. La abres. ¡Uuuh! Y son papeles en blanco. Y la cierras. Y la cierras con el lapigerito. Oh, sí. También tiene el dibujo de Frida como este de las libretitas, pero en blanco y negro. Finalmente, en el aeropuerto, es decir, ya de salida de la Ciudad de México. ¡Ah, duty free, duty free! ¡Duty free! Paré, así es. Paré en sunglasses hat y me compré algo que fue como que mágico. Realmente lentes de sol no necesito, ya tengo un par. Esa no hay acá, ¿no? No. Ni en el aeropuerto. Creo que no. Creo que es rosado. ¡Miren esta caja, es mostada! Es hermosa. Y ahí no me da la cosa. Es Miu Miu. Es Miu Miu. Es una... Es la primera cosa Miu que tengo. Es una de las marcas, creo que, favoritas de todas las chicas. Y una de las marcas favoritas mías, no por los productos, sino por sus videos. Son hermosos. Ay, aquí se va a hablar de mi silencio. Y miren cómo es. La caja es tan hermosa por fuera como por dentro. Miren qué lindo el... Como el diner que tiene acá con el dorado del barroco. Y este es el estuche. ¡Es de tensión! ¡Pelo rosado! Voy a morir. Y adentro tiene una bolsita de tela de terciopelo rosado. O sea, la bolsa viene con un estuche que viene con un estuche que viene con un estuche. Es que si te pesa mucho el estuche y no lo quieres llevar, tienes la opción de llevarlo con la bolsita. Que a mí sí me pasa a veces porque el estuche es tan grande y no entra en mi cartera. Entonces, esto es una súper opción. Si Diana es tan grande y esa cartera es tan chiquita. ¡Miren qué hermosos! Son hermosados como yo. ¡Ahí está! Esas fueron todas y cada una de las cosas que me compré durante mi viaje a México. ¿Y qué más compré a mí? Una de brazos. Bueno, cuéntenme cuáles fueron las cosas que más les gustó. Si quieren más detalles del precio de algo, de lo que sea, no se olviden de comentarme ahí abajo. Yo subo todas sus preguntas y siempre son bienvenidas. Si es que quisieran ver un video particularmente de algún tema, también díganmelo, que sus deseos son órdenes. Por favor, cuéntenmelo, que siempre leo y respondo a sus comentarios. No se olviden de darle un like al video si les gustó. Y no se olviden de suscribirse al canal haciendo clic ahí abajito. Porque cuando se suscriben, son parte de nuestra Dolce Familia. Y todos nos vemos con el público en pasión. Y si además le das un tink a la campanita, dale clic, te llegará una notificación cada vez que subamos un nuevo video. ¡Oh, sí! Con eso, ahora sí, nos despedimos. Los quiero Dolce Familia. Nos vemos en un siguiente video. Muchos besos y hasta la próxima. Tiene una cara de te odio, suéltame. ¡No, man! Y se fue. ¡Oh, no!